Hola amigos de YouTube, soy DJ Gav desde Santa Ana, El Salvador. Este día nos venimos al centro de Los Ángeles, California, al lugar más emblemático. No puedes faltar al Parque MacArthur en el centro de Los Ángeles. Así que gracias por estar pendiente de nuestro canal y por supuesto, dejá los comerciales. Ellos son los fieles patrocinadores de nuestro gran canal. Así que si te gusta, dale me gusta y compartilos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!